En una ceremonia a la que asistieron las principales autoridades de nuestra casa de estudios y 50 alumnos de la carrera de ciencias de la actividad física y del deporte, se presentó a la comunidad universitaria el Centro Académico de Rendimiento Deportivo e Investigación USIL, un espacio ubicado en el campus Pachacamac que cuenta con estándares internacionales que permiten orientar el desarrollo deportivo del Perú. Es uno de los centros a nivel universitario líderes en Latinoamérica y no es dicho por nosotros sino por distintos especialistas en la materia de distintos países. Este centro tiene un moderno polideportivo con más de 5.000 metros donde se podrán desarrollar deportes como voleibol, futsal, baloncesto y handball. También cuenta con modernos laboratorios de biomecánica del deporte, fisiología del ejercicio físico, área para los deportes de combate, un moderno gimnasio y equipamiento deportivo de primer nivel. Áreas que van a ser un complemento perfecto para la formación profesional de los alumnos donde nosotros entendemos la USIL quiere y apuesta por una profesionalización del deporte y para ello se buscaba poner a disposición las mejores herramientas, los mejores equipos y las tecnologías. El centro deportivo cumple con los requisitos que necesitamos nosotros estudiantes de la carrera ciencia de la actividad física y del deporte para desarrollar nuestras prácticas como futuros profesionales en este mismo ámbito. Están creo que adecuadamente implementados para que nosotros podamos ser más adelante y bueno en el transcurso de la carrera estudiantes y profesionales competentes con relación de repente al exterior, ¿no? Que eso es al final lo que queremos. Durante el evento se premió la taekwondista Angélica Espinosa, ganadora de la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Ella recibió una beca integral para estudiar la carrera de ciencias de la actividad física y del deporte en nuestra universidad. Dentro de la política de la universidad y el apoyo decidido que brinda a los deportistas es que también consideramos o la universidad consideró importante reconocer este logro destacado de nuestra paradeportista. Entonces esta beca integral de estudios se le hizo entrega tanto a la paradeportista, a la campeona paralímpica para taekwondo y a su entrenadora. Gracias por ver el video.